Capítulo 5 Aquella misma tarde, Hatsumono me llevó al registro de Gion. Yo esperaba algo inmenso, pero resultó que no consistía más que en unas cuantas habitaciones con tatamis oscuros, situadas en el segundo piso del edificio de la escuela, y llenas de mesas y libros de contabilidad y con un olor terrible a tabaco. Un oficinista levantó la vista de la mesa para mirarnos a través de una cortina de humo y nos indicó con la cabeza que pasáramos a la habitación que había a su espalda. Allí, en una mesa llena de papeles, estaba el hombre más grande que yo había visto en mi vida. Entonces todavía no lo sabía, pero aquel hombre había sido un luchador de sumo. Y realmente, si hubiera salido y se hubiera dejado caer con todo su peso contra uno de los lados del edificio, todas aquellas mesas se hubieran caído de la tarima de tatami al suelo. No había sido un luchador lo bastante bueno para tener un nombre al jubilarse, como lo hacen algunos, pero le gustaba que le siguieran llamando por el nombre que utilizaba en sus días de luchador, que era Aguahyumi. A algunas geishas les hacía gracia llamarle por el diminutivo Aguahi. No bien entramos, Atsumo no desplegó todo su encanto. Era la primera vez que la veía hacerlo. Le llamó Aguahy-san. Pero por su forma de pronunciarlo, no me habría sorprendido que se hubiera quedado sin aliento a media palabra, porque sonó así. Aguahy-san. Parecía que lo estaba regañando. Él dejó la pluma sobre la mesa al oír la voz de Hatsumono. Y sus dos inmensas mejillas se movieron hasta las orejas, lo cual era su forma de sonreír. —¡Mmm, Atsumo no-san! No sé qué voy a hacer como sigas poniéndote más guapa. Cuando hablaba, sonaba como un grave susurro, porque muchos luchadores de sumo se destrozan las cuerdas vocales al aplastarse el cuello como lo hacen. Podía tener el tamaño de un hipopótamo, pero Aguahyumi era muy elegante en el vestir. Llevaba un kimono con pantalones de raya fina. Su trabajo consistía en garantizar que todo el dinero que pasaba por Gion iba a donde se suponía que debía ir, y un chorrito de ese río de dinero desembocaba directamente en su bolsillo. Esto no quiere decir que estuviera robando, sino que era simplemente cómo funcionaba el sistema. Dado que Aguahyumi tenía un trabajo tan importante, a todas las geishas les interesaba tenerlo contento. Por eso tenía fama de pasar más tiempo sin sus elegantes ropas encima que con ellas. Charlaron durante un buen rato, y finalmente Hatsumono le dijo que había ido a registrarme para la escuela. Aguahyumi todavía no me había mirado realmente, pero entonces volvió su enorme cabeza. Un momento después se levantó y subió uno de los estores de papel para que entrara más luz. —¡Pero bueno! Creí que mi vista me engañaba. Deberías haberme dicho antes que venías con una niña tan bonita. —¡Qué hojazos! Son del color de los espejos. —¿De los espejos? —dijo Hatsumono. —Los espejos no tienen color, Aguahy-san. —Claro que lo tienen. Son grises. Cuando tú te miras al espejo, solo te ves a ti, pero yo sé reconocer un lindo color cuando lo veo. —¿Ah, sí? Pues a mí no me parece tan lindo. Una vez vi a un ahogado que habían sacado del río, y tenía la lengua exactamente del mismo color que los ojos de ésta. —Tal vez eres demasiado bonita para ver la belleza en otra parte —dijo Aguahyumi, abriendo un libro de cuentas y tomando la pluma. —Pero vamos a registrar a la muchacha. Vamos a ver... —Chio, ¿no? —Dime tu nombre completo, Chio, y tu lugar de nacimiento. En cuanto oí estas palabras, me imaginé a Hatsumono mirando a Aguahyumi confusa y asustada. Probablemente había estado en esta misma habitación en un momento u otro. Si yo tenía que registrarme, ella también tendría que haberlo hecho. —Mi apellido es Sakamoto. —Nací en Lloroido. —Tal vez ya haya oído alguna vez el nombre de este pueblo por mi hermana mayor, Shatsu. Creí que Hatsumono se pondría furiosa conmigo, pero para mi sorpresa hasta pareció encantarle y mi pregunta. —Si es mayor que tú, ya tendría que estar registrada. —¡Pero no me suena! —¡Pero no me suena! —¡No creo que esté en Gion! —Entonces cobró sentido la sonrisa de Hatsumono. Sabía de antemano lo que iba a decir Aguahyumi. Si tenía alguna duda cerca de si había hablado realmente con mi hermana, como ella afirmaba, dejé de tenerla. Había en Kioto otros barrios de Heisas, pero no los conocía. Shatsu debía de estar en alguno de ellos, y yo estaba decidida a encontrarla. Cuando volvía a la hoquilla, la tía me esperaba para llevarme a los baños que había un poco más abajo en nuestra misma calle. Ya había estado allí, pero con las criadas mayores, que normalmente me daban una toallita y un trozo de jabón, y luego se agachaban en el suelo de azulejos a lavarse ellas, mientras yo hacía lo mismo. La tía fue mucho más amable, y se arrodilló a mi lado para frotarme bien la espalda. Me sorprendió que no tenía pudor alguno, y dejaba que le colgaran los pechos como si fueran dos botellas. Incluso me dio varias veces con uno sin querer. Después de esto volvimos a la hoquilla, y me vistió con el primer kimono de seda que he llevado en mi vida. Era un kimono azul fuerte con un estampado de hojas de hierba alrededor del bajo y flores amarillas en las mangas y el cuerpo. Luego me condujo al cuarto de Hatsumono. Antes de entrar me advirtió que no distrajera a Hatsumono bajo ningún concepto, ni hiciera nada que pudiera enfadarla. Entonces no entendí por qué me decía todo aquello, pero ahora sé perfectamente bien por qué le preocupaba tanto. Pues cuando una geisa se despierta por la mañana, es una mujer como cualquier otra. Puede que tenga el cutis grasiento tras las horas de sueño, y que le huela mal el aliento. Cierto es que puede llevar un peinado asombroso, pero en cualquier otro respecto, es una mujer como todas, y no es una geisha. Solo cuando se sienta ante el tocador para maquillarse se convierte en geisha. Y no me refiero a que esto suceda cuando empieza a parecerse físicamente a una geisha, sino a cuando empieza a pensar como una geisha. En la habitación me dijeron que me sentara como a un brazo de distancia de Hatsumono, justo detrás de ella, en donde pudiera verle la cara reflejada en el pequeño espejo de su tocador. Estaba de rodillas sobre un cojín y llevaba una bata de algodón sobre los hombros. Tenía en la mano como media docena de brochas y pinceles de maquillaje de varias formas y tamaños. Algunos eran tan anchos como abanicos, mientras que otros eran estrechos como palillos, solo con una punta de suave pelo en el extremo. Por fin se volvió y me los enseñó. —Estos son mis pinceles. ¿Y te acuerdas de esto? Sacó del cajón del tocador un tarro con maquillaje blanco y lo agitó en el aire para que yo lo viera. —Este es el maquillaje que te dije que no tocaras. —¿Y no lo he tocado? Olisqueó el tarro cerrado varias veces y dijo. —No, creo que no lo has tocado. Dejó el maquillaje en el tocador y agarró tres barras de pigmento que me alargó en la palma de la mano para que las viera. —Estas sirven para las sombras. Puedes mirarlas. Tomé una de las barras. Tenía el tamaño del dedo de un bebé, pero era dura y lisa como una piedra. De modo que no dejó restos de color en mi piel. Un extremo estaba envuelto en delicado papel de plata, que estaba despellejado de tanto uso. Hatsumono guardó las barras de pigmento y sacó algo que a mí me pareció una ramita quemada en un extremo. —Este es un bonito trozo de madera de paulonia y sirve para pintarme las cejas. Y esto es cera. Desenvolvió dos barras de cera a medio usar y me las mostró. —Dime, ¿por qué crees tú que te estoy enseñando todas estas cosas? —Para que aprenda cómo se pone el maquillaje. —¡Cielo santo! ¡Qué va! Te las he enseñado para que veas que no hay magia alguna en ello. —Lo siento por ti. Porque significa que el maquillaje solo no bastará para cambiar a la pobre Chío en algo hermoso. Hatsumono se volvió de cara al espejo y empezó a canturrear mientras abría un frasco que contenía una crema color amarillo pálido. —Se crea o no se crea, ¿esa crema estaba hecha con excrementos de ruiseñor? Muchas geisas la empleaban antiguamente como crema facial porque se creía que era muy buena para la piel. Pero era tan cara que Hatsumono solo se ponía unas gotitas en el contorno de los ojos y de la boca. Luego cortó un pedacito de cera y tras ablandarla entre los dedos se la extendió por la cara, el cuello y el escote. Le llevó un rato limpiarse las manos con un paño y después humedeció una de las brochas de maquillaje planas en un platito con agua y la introdujo en el tarro de maquillaje, revolviéndolo hasta conseguir una pasta blanca como de tiza. Con ella se pintó la cara y el cuello, pero se dejó sin pintar los ojos y la zona de la boca y la nariz. Hatsumono parecía una de esas máscaras que hacen los niños recortando agujeros en un papel. Pero enseguida humedeció unos pinceles más finos y los empleó para rellenar las zonas recortadas. Tras lo cual pasó a parecer que se había caído de bruces en un cubo de harina, pues toda su cara tenía un blanco espantoso. Parecía el demonio que realmente era, pero, aún así, me moría de envidia y de pena al verla. Pues sabía que, en una hora más o menos, muchos hombres estarían mirando asombrados aquella cara, y yo seguiría allí en la hoquilla sudorosa y vulgar. Acto seguido humedeció las barras de pigmento y las utilizó para aplicarse coloretes en las mejillas. Durante mi primer mes en la hoquilla, había visto a Hatsumono maquillada muchas veces. La miraba de reojos siempre que podía sin parecer maleducada. Me había dado cuenta de que empleaba diferentes tintes para sus mejillas dependiendo de los colores de su kimono. No había nada raro en ello, pero lo que no supe hasta muchos años después es que Hatsumono siempre elegía un tono mucho más rojo que el que hubiera elegido el resto. No sé por qué lo hacía, como no fuera que quisiera evocar la sangre, pero Hatsumono no era tonta. Hatsumono sabía cómo realzar la belleza de sus rasgos. Cuando terminó de ponerse el colorete, seguía sin cejas ni labios, pero por el momento dejó su cara como una extraña máscara blanca y le pidió a la tía que le pintara la nuca. Aquí es necesario decir algo con respecto al cuello en Japón, por si no se sabe. Por regla general, los hombres japoneses sienten por el cuello y la nuca de las mujeres lo mismo que sienten los occidentales por las piernas femeninas. Por eso, las geishas llevan el kimono muy caído por detrás, de modo que se les puedan ver incluso las primeras vértebras. Supongo que es algo parecido a una francesa en minifalda. La tía pintó en la nuca de Hatsumono un dibujo que se llamaba Shambon Ashi, que significa tres piernas. Es una imagen muy impactante, pues da la impresión de que estás viendo la piel del cuello a través de unos pequeños agujeros practicados en una valla blanca. Pasaron muchos años antes de que yo pudiera entender el efecto erótico que tiene esto en los hombres. Pero en cierto modo, es similar al de una mujer con la cara medio oculta detrás de sus dedos. En realidad, las geishas se dejan un pequeño margen de piel sin cubrir siguiendo la línea del pelo, lo que hace que el maquillaje parezca aún más artificial. Algo parecido a las máscaras del teatro no. Cuando un hombre se sienta a su lado y ve el maquillaje como una máscara, toma mayor conciencia de la piel que hay debajo. Mientras limpiaba las brochas, Hatsumono miró repetidamente a mi imagen reflejada en el espejo. Finalmente me dijo Ya sé lo que estás pensando. Estás pensando que nunca serás así de guapa. Bueno, pues esa es la pura verdad. Deberías saber que muchas personas encuentran a Chío muy linda, dijo la tía. A algunas personas les gusta el olor a pescado podrido, contestó Hatsumono. Y con esto, nos ordenó que saliéramos de la habitación para que pudiera ponérsela en agua que se lleva bajo el kimono. La tía y yo salimos de la habitación al rellano, donde el señor Beku esperaba junto al espejo, con el mismo aspecto que tenía el día que nos sacó a Satsu y a mí del hogar de nuestros padres. Como supe ya en la primera semana de mi estancia en la Okilla, su verdadera ocupación no era llevarse a las niñas de sus casas. Era un vestidor, lo que quiere decir que venía todos los días a la Okilla a ayudar a Hatsumono a ponerse sus elaborados kimonos. El atuendo que Hatsumono llevaría esa noche estaba colgado de una percha al lado del espejo. La tía no paró de alisarlo hasta que Hatsumono salió vestida con una enagua que tenía un lindo color marrón claro, con un estampado de hojas amarillo oscuro. De todo lo que sucedió a continuación, apenas entendí nada, pues el ritual de vestirse el kimono es confuso para quienes no están acostumbrados. Pero si se explica, queda perfectamente clara la manera de llevarlo. Para empezar, hay que tener en cuenta que un ama de casa y una geisha llevan el kimono de forma muy distinta. Cuando un ama de casa se pone el kimono, emplea todo tipo de almohadillas para que no se le frunza en la cintura, con el resultado de que termina teniendo una forma totalmente cilíndrica, como una columna de un templo. Pero las geishas visten el kimono con tanta frecuencia que no necesitan ponerse almohadillas y nunca tienen problemas con el fruncido. Tanto el ama de casa como la geisha empezarán por quitarse la bata de maquillaje y ponerse una banda de seda alrededor de las caderas desnudas. Esta banda recibe el nombre de koshimaki, que quiere decir envoltorio de las caderas. Encima de éstas se ponen un corpiño sin mangas que se ata en la cintura, y luego las almohadillas, que tienen cintas para sujetarlas en su sitio. En el caso de Hatsumono, con sus estrechas caderas y esbelta figura y su experiencia en vestirse kimonos, no era necesario ningún almohadillado. Hasta este momento, todo lo que la mujer se ha puesto encima quedará oculto a la vista cuando esté completamente vestida. Pero la siguiente prenda, la enagua, no es en realidad una prenda de ropa interior. Cuando una geisha danza o incluso a veces simplemente andando por la calle, puede que se suba al bajo del kimono con la mano izquierda para que no le moleste al bailar o al andar. De este modo, expone la enagua hasta la altura de las rodillas. Por eso el estampado y el tejido de la enagua tienen que hacer juego con los del kimono. Y, de hecho, el cuello de la enagua también se ve como el de la camisa de un hombre vestido con traje. Una de las tareas de la tía en la hoquilla era coser un cuello limpio cada día en la enagua que pensaba ponerse Hatsumono y luego quitarlo a la mañana siguiente para lavarlo. Los cuellos de las aprendizas de geisha son rojos, pero, claro está, Hatsumono no era una aprendiza. Su cuello era blanco. Cuando Hatsumono salió de la habitación, llevaba puestas todas las prendas que acabo de describir, aunque solo se le podía verla en agua ceñida con una cinta en la cintura. También llevaba unos calcetines blancos, que llamamos tabi, y que se abotonan a un lado y quedan totalmente pegados al pie. En este momento estaba preparada para que el señor Beku empezara a vestirla. Viéndolo trabajar, cualquiera entendería inmediatamente por qué era necesaria su ayuda. Los kimonos siempre tienen el mismo largo, independientemente de quién lo lleve, de modo que, salvo en el caso de las mujeres excepcionalmente altas, la tela que sobra ha de ir plegada bajo el fajín. Cuando el señor Beku doblaba la tela del kimono en la cintura y le ataba luego un cordón para sujetarla, no se hacía un solo frunce. O si aparecía alguno, estiraba un poquito por aquí y un poquito por allá, hasta que quedaba totalmente liso. Cuando había acabado el kimono, se ajustaba hermosamente al contorno del cuerpo. La principal tarea del señor Beku, como vestidor, era atar el ovi, lo cual no era tan fácil como suena. Un ovi del tipo, de los que llevaba Hatsumono, tiene dos veces la altura de un hombre y es casi tan ancho como la espalda de una mujer. Enrollado en la cintura, cubre toda la zona comprendida entre el esternón y la parte inferior del ombligo. La mayoría de la gente que no entiende de kimonos piensan que el ovi va sencillamente atado atrás como si fuera un lazo. Pero nada podría estar más lejos de la realidad. Una media docena de cintas y broches son necesarios para mantenerlo en su lugar. Y asimismo se precisan algunas almohadillas para darle forma al nudo. Al señor Beku le llevaban varios minutos atar el ovi de Hatsumono, pero lo dejaba sin una arruga, pese a que la tela solía ser muy pesada y gruesa. Aquel día entendí muy poco de lo que vi. Pero lo que me pareció fue que el señor Beku ataba cintas y remetía telas a una velocidad de vértigo, mientras que Hatsumono no hacía más que estirar los brazos y mirarse al espejo. Me dio mucha envidia contemplarla. Su kimono era un brocado de tonos marrones y dorados. Por debajo de la cintura, unos renos, con el bello colorido del otoño, se acariciaban uno al otro con el hocico. Tras ellos, dorados y ocres en un estampado que representaba la caída de la hoja en el bosque. El ovi era color ciruela, entretejido de plata. Por entonces no lo sabía, pero su atuendo costaba posiblemente más de lo que ganaban un policía o un tendero en todo un año. Sin embargo, viendo a Hatsumono volverse para echar un último repaso a su aspecto en el espejo, cualquiera habría pensado que no había dinero en el mundo que pudiera hacer a una mujer tan glamurosa como ella. Solo quedaban los últimos toques del maquillaje y los adornos del cabello. La tía y yo seguimos a Hatsumono de vuelta a su habitación, donde volvió a arrodillarse ante el tocador y sacó una cajita de laca que contenía rojo de labios. Empleó un pincel muy fino para pintárselos. La moda del momento era dejarse sin pintar el labio superior, lo que hacía que el inferior pareciera más grueso. El maquillaje blanco produce todo tipo de extrañas ilusiones ópticas. Si una geisha se pintara toda la superficie de sus labios, terminaría con una boca que más que poca parecería dos grandes rodajas de atún. De modo que la mayoría de las geishas prefieren algo más parecido a un pucherito, como un capullo de violeta. A no ser que tengan los labios con esa forma, y muy pocas los tienen, las geishas casi siempre se pintarán una boca más redonda de lo que la tienen en realidad. Pero, como decía la moda de entonces, era pintarse solo el labio inferior, y eso fue lo que hizo Hatsumono. Tras esto, Hatsumono tomó la ramita de paulonia que me había enseñado antes y la encendió con una cerilla. La dejó arder unos segundos y luego la sopló. La enfrió con los dedos y volvió al espejo para pintarse las cejas con este carboncillo. Tenía un bonito tono de gris. Luego se acercó a un armario y eligió algunos adornos para el cabello. Uno de concha de tortuga y un extraño racimo de perlas, sujeto al final de un largo alfiler. Después de ponérselos, se echó unas gotas de perfume en la carne desnuda de la nuca y ocultó el frasquito plano de madera que lo contenía debajo del lobby, por si volvía a necesitarlo. También ocultó bajo el lobby un abanico y un pañuelo dentro de la manga derecha. Y tras ello se volvió a mirarme. Tenía la misma leve sonrisa de antes. Incluso la tía dejó escapar un suspiro al ver cuán extraordinario era su aspecto. Capítulo 6 Al margen de lo que pensara de Gatsumono, cada una de nosotras, la realidad es que era la emperatriz de nuestra oquilla, ya que ganaba el dinero del que vivíamos todas las demás. Y siendo como era una emperatriz, no le habría agradado volver de madrugada y encontrarse en la casa a oscuras y a todos los criados dormidos. Es decir, cuando volvía a casa demasiado borracha para desabrocharse los calcetines, alguien tenía que hacérselo. Y si tenía hambre, no se iba a preparar ella algo en la cocina, como un homeboshi o chazuke, que era lo que más le gustaba comer fuera de horas. Sobras de arroz con ciruelas agrias en salmuera, mojado todo ello en té caliente. En realidad, a este respecto, nuestra oquilla era totalmente normal. La tarea de esperar despierta que volviera la geisha para recibirla siempre recaía en el más nuevo de los capullos, como era como se llamaba, a las niñas que estaban aprendiendo para geishas. Y desde el momento en que empecé a ir a la escuela, yo era el capullo más joven de la oquilla. Mucho antes de la medianoche, Calabaza y las dos criadas mayores estaban ya profundamente dormidas en sus futones extendidos en el suelo del vestíbulo, como a un metro de mí, mientras que yo tenía que seguir arrodillada luchando contra el sueño, a veces hasta tan tarde como las dos de la madrugada. El cuarto de la abuela estaba al lado y ella dormía con la luz encendida y la puerta entreabierta. El haz de luz que iluminaba mi futón vacío me recordó un día, no mucho antes de que a Satsu y a mí nos llevaran del pueblo, en que me asomé a la puerta de la habitación trasera de la casa para ver a mi madre dormida. Mi padre había colgado unas redes de pescar delante de las ventanas para oscurecer un poco la habitación, porque estaba tan lúgubre que decidí abrir una. Al hacerlo, un rayo de luz cayó sobre el futón de mi madre iluminando una de sus manos, pálida y huesuda. Viendo la luz amarilla del cuarto de la abuela sobre mi futón, me preguntaba si mi madre estaría todavía viva. nos parecíamos tanto que estaba segura de que si hubiera muerto lo habría sabido, pero claro está, no tenía forma de confirmarlo. Una noche de otoño, por la época en que empieza a refrescar, me había adormilado arrimada a un poste cuando oí que abrían la puerta de la calle. Atsumono se habría enfadado mucho si me hubiera encontrado dormida, así que hice todo lo posible por parecer bien despierta. Pero cuando se abrió la puerta interior, me sorprendió ver a un hombre, vestido con la típica ropa de trabajo, una chaqueta muy floja abrochada a la altura de las caderas y pantalones de campesino. Aunque no parecía ni un obrero ni un campesino. Iba peinado a la última con aceite y todo el cabello hacia atrás y llevaba una barbita recortada que le daba aspecto de intelectual. Se inclinó para ponerse a mi altura, me agarró por la cabeza y me miró fijamente a los ojos. —¡Pero qué bonita eres! —me dijo en voz baja. —¿Cómo te llamas? No me cabía la menor duda de que debía de ser un operario de algún tipo, aunque no podía explicarme por qué venía a tales horas. Me daba miedo contestarle, pero logré decirle mi nombre y entonces él se humedeció un dedo en la lengua y me tocó la mejilla para quitarme una pestaña, al parecer. —¿Está Yoko todavía aquí? —Yoko era una joven que venía todos los días desde media tarde hasta bien entrada la noche. Por aquel tiempo, las hoquillas y las casas de té de Gion estaban comunicadas por un sistema de teléfono privado. Y durante esas horas, Yoko era casi la más ocupada de la hoquilla contestando a las llamadas y registrando los compromisos de Hatsumono, a veces para banquetes o fiestas con seis meses o un año de adelanto. Por lo general, la agenda de Hatsumono no se contemplaba hasta la mañana anterior y durante la tarde y la noche seguía habiendo llamadas de clientes que querían que se pasara por una u otra casa de té si todavía le quedaba tiempo. Pero aquella noche el teléfono no había sonado mucho y pensé que probablemente Yoko también se había quedado dormida como yo. El hombre no esperó mi respuesta pero me hizo un gesto para que guardara silencio y se dirigió por el pasaje hasta el cuarto de las sirvientas. Lo siguiente que oí fue a Yoko excusándose pues efectivamente se había quedado dormida. Tras disculparse mantuvo una larga conversación con la centralita. Tuvo que conectar con varias casas de té antes de localizar a Hatsumono y dejarle el mensaje de que el actor de Kabuki Onoe Shikan estaba en la ciudad. Entonces no lo sabía pero no existía ningún Onoe Shikan. No era más que un código secreto. Después Yoko se fue. No pareció preocuparle que hubiera un hombre esperando en la casita de las criadas así que decidí no avisar a nadie. Y resultó que fue una buena medida pues cuando Hatsumono apareció veinte minutos más tarde se detuvo en el vestíbulo y me dijo Todavía no he intentado hacer tu vida miserable de verdad pero como se te ocurra decir a nadie que ha habido aquí un hombre o que ha pasado por aquí antes del final de la noche te vas a enterar. Estaba de pie frente a mí y cuando se metió la mano en la manga buscando algo pese a la escasa luz vi que tenía los brazos ruborizados. Fue a la casita de las criadas y cerró la puerta tras ella. Oí el sonido amortiguado de una breve conversación y luego todo se quedó en silencio. De vez en cuando creí oír un suave suspiro o un leve quejido pero eran unos sonidos tan imperceptibles que no podía estar segura de haberlos oído. No diré que sabía lo que estaban haciendo pero sí que puedo decir que pensé en mi hermana subiéndose el traje de baño delante del hijo de Suji y sentí una combinación tal de asco y curiosidad que aunque hubiera podido abandonar mi sitio creo que no lo habría hecho. Una vez a la semana más o menos Hatsumono y su novio que resultó ser cocinero en un restaurante de la zona venían a la hoquilla y se encerraban en la casita de las criadas también se encontraban a otras horas en otros lugares lo sé porque a menudo utilizaban a Yoko para darse los recados y yo lo oía a veces todas las criadas sabían lo que hacía Hatsumono y una medida del poder que tenía sobre nosotras podría ser el que ninguna le diera nunca ni una palabra ni a mamita ni a la tía ni a la abuela Hatsumono habría tenido verdaderos problemas si se hubieran enterado de que tenía un novio y también pero menos de que lo traía a la hoquilla el tiempo que pasaba con él no ganaba nada y la alejaba de las fiestas y casas de té donde podría estar haciendo dinero y por encima de todo cualquier rico que hubiera estado interesado en una relación duradera con ella cambiaría de parecer al enterarse de que estaba liada con el cocinero de un pequeño restaurante de verdad Hatsumono vas a despertar a todo el mundo dijo una voz profunda nunca había entendido por qué Hatsumono corría el riesgo de traer a su novio a la hoquilla aunque tal vez era el propio riesgo lo que la excitaba pero nunca había sido tan descuidada como para armar semejante escándalo me apresuré a ponerme en mi sitio de rodillas y Hatsumono no tardó en aparecer en el vestíbulo con dos paquetes envueltos en papel de lino detrás de ella entró otra geisha tan alta que tuvo que agacharse para pasar por el umbral de pie a mi lado mirándome desde su altura se le vían unos labios anormalmente grandes y carnosos situados casi en el borde inferior de su cara nadie hubiera dicho que era hermosa esta atolondrada es la última de nuestras criadas dijo Hatsumono creo que tiene un nombre pero por qué no llamarla señorita estúpida muy bien señorita estúpida dijo la otra geisha ve y trae algo de beber para tu hermana mayor y para mí la voz profunda era la de ella y no la del novio de Hatsumono por lo general a Hatsumono le gustaba beber un tipo especial de sake llamado Amakuchi que es muy ligero y dulzón pero el Amakuchi se hacía solo en invierno y parecía que se había agotado en su lugar serví dos vasos de cerveza y se los llevé Hatsumono y su amiga ya habían entrado calzadas con los zapatos de madera y estaban de pie en el pasaje me di cuenta de que estaban muy ebrias la amiga de Hatsumono tenía unos pies demasiado grandes para nuestros diminutos zapatos de madera y apenas podía dar un paso sin que las dos estallaran en grandes carcajadas Hatsumono acababa de dejar los dos paquetes en la pasarela que recorría a un lado de la casa y estaba a punto de abrir uno cuando llegué yo con la cerveza no me apetece no me apetece cerveza dijo y agachándose vacío los dos vasos bajo la casa pues a mí sí que me apetece dijo su amiga pero ya era demasiado tarde ¿por qué has tirado el mío? venga calla ya Corín dijo Hatsumono te has bebido bastante mira esto ahora ¿por qué te vas a morir de alegría cuando lo veas? y diciendo esto Hatsumono desató el cordel de uno de los paquetes y extendió sobre la pasarela un precioso kimono en diferentes tonos de verde con un estampado de vides con hojas rojas era de verdad una gasa de seda maravillosa aunque de verano y poco apropiada para el otoño la amiga de Hatsumono Corín se quedó tan sorprendida que de tanto que contuvo el aliento se atragantó con su propia saliva lo que hizo que las dos volvieran a echarse a reír yo decidí que había llegado el momento de desaparecer pero Hatsumono dijo no te vayas señorita estúpida y entonces se volvió a su amiga y le dijo vamos a divertirnos un rato Corín-san adivina de quién es este kimono Corín seguía tosiendo pero cuando pudo hablar dijo como me gustaría que fuera mío pues no lo es pertenece ni más ni menos que a la geisha que las dos más odiamos en el mundo ay Hatsumono eres genial pero de dónde has sacado un kimono de Satoka no me refiero a Satoka hablo de doña perfecta de quién de doña yo soy la mejor ni más ni menos se produjo un silencio y entonces dijo Corín mameja es un kimono de mameja cómo es posible que no lo haya reconocido cómo te las has arreglado para conseguirlo hace unos días me olvidé algo en el teatro caburenjo después del ensayo dijo Hatsumono y cuando volví a buscarlo oí unos gemidos que salían de las escaleras del sótano así que pensé no puede ser eso sería demasiado divertido y cuando bajé y encendí la luz adivina quienes me encontré tirados en el suelo pegados como dos granos de arroz no puedo creerlo a mameja no seas tonta mameja es demasiado remilgada para hacer semejante cosa era su doncella con el guarda del teatro sabía que haría cualquier cosa con tal de que me callara la boca así que fui a verla más tarde y le dije que quería el kimono de mameja empezó a llorar cuando se dio cuenta de cuál le estaba diciendo ¿y qué hay en el otro? preguntó Corín señalando el siguiente paquete todavía sin abrir este es uno que le hice comprar a la chica con su dinero que ahora es mío ¿con su dinero? preguntó Corín qué criada pose el dinero suficiente como para comprar un kimono bueno si no lo ha comprado como me dijo no quiero saber de dónde lo ha sacado en cualquier caso la señorita estúpida va a ir a guardarlo en el almacén Hatsumono-san a mí no me está permitido entrar en el almacén dije yo inmediatamente si quieres saber dónde está tu hermana mayor no me hagas repetir dos veces las cosas esta noche tengo proyectos para ti luego me podrás hacer una sola pregunta y yo te la responderé no diré que la creí pero no cabía duda de que Hatsumono podía hacer mi vida miserable de mil maneras diferentes no me quedaba más remedio que obedecerla puso el kimono envuelto en su papel en mis brazos y me condujo al almacén al fondo del patio abrió la puerta y encendió el interruptor de la luz con un golpe seco vi estantes llenos de sábanas y almohadones así como varios baúles cerrados y unos cuantos futones enrollados Hatsumono me agarró por el brazo y señaló la escalera de mano apoyada en el muro exterior los kimonos están ahí arriba dijo subí hasta arriba y abrí una puerta corredera el almacén superior no tenía estantes como abajo en su lugar había cajas de laca rojas apiladas junto a las paredes las pilas llegaban casi hasta el techo entre las dos paredes de cajas había un estrecho pasillo con unos ventanucos cubiertos con estores en los extremos para la ventilación el espacio estaba iluminado con la misma luz desnuda del inferior pero más fuerte así que cuando entré pude leer los caracteres negros escritos en el frente de las cajas decían cosas como katakomón ro estampados en gasa de seda ikuromons tsuki aguase vestidos de etiqueta con forro a decir verdad por entonces no entendía todos los caracteres pero me las apañé para encontrar la caja con el nombre de hatsumono me costó bajarla pero por fin pude añadir el nuevo kimono a los otros que contenía la caja también envueltos en papel de lino y volví a ponerla en su sitio por curiosidad abrí otra de las cajas y vi que estaba llena hasta arriba de kimonos tal vez quince o más e igual estaban el resto al ver el almacén comprendí el miedo al fuego de la abuela aquella colección de kimonos valía tanto como toda la riqueza de lloroido y sensuro juntos y como supe mucho más tarde los más caros se almacenaban en otra parte solo se los ponían las aprendizas de geisha y como hatsumono ya no podía llevarlos estaban guardados en una caja fuerte hasta que volvieran a necesitarse para cuando volví al patio hatsumono había subido a su habitación a buscar una piedra y una barra de tinta así como un pincel de caligrafía pensé que tal vez quería escribir una nota para meterla dentro del kimono al doblarlo había salpicado agua del pozo en la piedra de tinta y ahora sentada en la pasarela molía la tinta cuando estuvo lo bastante negra mojó el pincel y lo escurrió contra la piedra de modo que toda la tinta quedara en el pincel y no goteara entonces me lo puso en la mano sosteniéndola sobre el hermoso kimono y me dijo practica tu caligrafía pequeña chío aquel kimono que pertenecía a una geisha que yo no conocía llamada mameja era una obra de arte desde el dobladillo hasta la cintura trepaba una vid hecha con hilos lacados retorcidos juntos como si fueran un cable de poco grosor y finalmente cosidos era parte del estampado pero parecía que si querías la podías tomar entre los dedos y arrancarla del suelo como si fuera una mala hierba las hojas ensortijadas en los tallos parecían estarse marchitando y secando con el tiempo de otoño incluso amarillaban en partes no lo puedo hacer hatsumono san exclamé qué pena cariño me dijo su amiga porque si se lo haces repetir a hatsumono perderás la oportunidad de encontrar a tu hermana cierra la boca corin chío sabe que tiene que hacer lo que le digo escribe algo en la tela señorita estúpida lo que sea cuando el pincel tocó el kimono corin dejó escapar un chillido de excitación una de las criadas mayores se despertó y se asomó al pasillo en camisón y con un paño en la cabeza hatsumono dio una patada en el suelo hizo un gesto como si estuviera espantando un bicho lo que bastó para hacerla volver inmediatamente a su futón a corin no le gustaron las temblorosas pinceladas que yo había dado en la seda de modo que hatsumono me dijo en dónde tenía que marcar la tela y qué tipo de marca tenía que hacer no tenía ningún sentido sencillamente hatsumono estaba intentando ser artística a su manera luego volvió a envolver el kimono en el mismo papel y lo ató con su cordel ella y corin volvieron a la entrada a calzarse sus zori de laca cuando abrieron la puerta de la calle hatsumono me dijo que la siguiera hatsumono san si salgo de la hoquilla sin permiso mamita me se enfadará y yo te doy permiso me interrumpió hatsumono tenemos que devolver el kimono ¿no? supongo que no querrás hacerme esperar así que no tuve más remedio que calzarme y seguirlas por el callejón hasta una calle que discurría al lado del arroyo sirakawa por aquellos días las calles y los callejones de Gion estaban todavía hermosamente pavimentados de piedra caminamos una cuadra más o menos a la luz de la luna siguiendo los cerezos que se encorvaban sobre las oscuras aguas y finalmente cruzamos un puentecillo de madera que llevaba a una zona de Gion en la que no había estado nunca el dique del arroyo era de piedra y estaba cubierto en su mayor parte de musgo las traseras de las casas de té y de las hoquillas formaban un muro sobre él estores rojos dividían en franjitas la luz amarilla de las ventanas recordándome lo que la cocinera había hecho con un rábano en salmuera ese mismo día oí las risas de un grupo de hombres y geishas algo muy divertido debía de estar sucediendo en una de las casas de té porque cada oleada de risas sonaba más fuerte que la anterior hasta que por fin se fueron acallando y dejaron solo el tañido de un chamisén de otra fiesta por el momento me imaginaba que Gion era probablemente un sitio divertido para algunos no podía dejar de preguntarme si Satsu se encontraría en alguna de esas juergas pese a que Awa Hiumi el del registro me había dicho que no estaba en Gion poco después Hatsumono y Korin se detuvieron delante de una puerta de madera vas a subir las escaleras y entregar este kimono a la criada que esté allí me dijo Hatsumono o si doña perfecta abre la puerta se lo das a ella no digas nada limítate a entregarlo nosotras te miraremos desde aquí abajo con esto me puso en las manos el paquete con el kimono y Korin abrió la puerta unos pulidos escalones de madera conducían a la oscuridad yo iba temblando de miedo de tal modo que no pude pasar de la mitad y me detuve entonces oí que Korin me susurraba desde abajo sigue sigue pequeña nadie te va a comer a no ser que vuelvas con el paquete todavía en las manos cuyo caso tal vez nos lo pensaríamos no es verdad Hatsumono Hatsumono suspiró y no dijo nada Korin se esforzaba por verme en aquella oscuridad pero Hatsumono que no estaba mucho más arriba que el hombro de Korin se mordisqueaba las uñas sin prestar ninguna atención incluso entonces muerta de miedo como estaba no pude dejar de reparar en cuán extraordinariamente bella era puede que fuera tan cruel como una araña pero estaba más encantadora allí mordiéndose las uñas que la mayoría de las geishas posando para una foto y el contraste con su amiga Korin era como comparar una piedra del camino con una piedra preciosa Korin parecía incómoda con aquel peinado y los adornos del cabello y siempre se estaba tropezando con el kimono mientras que Hatsumono llevaba el kimono como una segunda piel en el rellano arriba de las escaleras me arrodillé en la oscuridad y llamé por favor hay alguien por ahí esperé pero no sucedió nada más alto dijo Korin no te esperaban así que volví a llamar por favor un momento dijo una voz amortiguada y enseguida se abrió la puerta la muchacha arrodillada al otro lado no era mayor que Satsu pero era muy delgadita y nerviosa como un pájaro le entregué el paquete con el kimono se quedó muy sorprendida y me lo arrebató de las manos casi desesperada ¿quién anda ahí a Sami-san? dijo una voz desde el interior se veía una lamparilla de papel encendida sobre un pedestal antiguo colocado junto a un futón recién abierto era el futón de la geisha mameja lo sabía por las sábanas impolutas y la elegante colcha de seda así como la takamakura almohada alta igual que la que usaba Hatsumono en realidad no era verdaderamente una almohada sino una base de madera con una hendidura acolchada en el centro para poner el cuello era la única manera en que podían dormir las geishas sin echar a perder sus elaborados peinados la criada no contestó pero abrió el paquete haciendo el menor ruido posible sacó el kimono e intentó ponerlo a la escasa luz que salía del interior cuando vio las manchas de tinta ahogó un grito tapándose la boca con la mano las lágrimas no tardaron en correrle por las mejillas y entonces se oyó una voz a sam y san ¿quién está ahí? nadie nadie señorita le contestó la criada me dio mucha lástima verla secarse las lágrimas con la manga rápidamente antes de que cerrara la puerta alcancé a ver a su señorita enseguida comprendí por qué Hatsumono llamaba a Mameja Doña Perfecta su cara era un óvalo perfecto como el de una muñeca y tan lisa y delicada como la porcelana incluso sin maquillar avanzó hacia la puerta y se asomó al hueco de la escalera intentando ver algo pero en ese momento la criada cerró la puerta y desapareció de mi vista a la mañana siguiente al volver de la escuela vi que mamita la abuela y la tía se habían encerrado en la sala del primer piso estaba segura de que estaban hablando del kimono y como era de esperar en el momento en que Hatsumono entró de la calle una de las criadas fue a decírselo a mamita que salió al vestíbulo y la detuvo al pie de la escalera esta mañana han venido a visitarnos Mameja y su doncella dijo ya sé lo que me vas a decir mamita siento horrores lo del kimono intenté detener a Chío pero fue demasiado tarde debió de creer que era mío no comprendo por qué me empezó a odiar nada más llegar aquí pensar que ha destrozado un kimono como ese solo para hacerme daño a mí para entonces la tía había salido renqueando al vestíbulo maté machita le gritó yo entendí perfectamente sus palabras significaban te estábamos esperando pero no tenía ni idea de qué quería decir con ellas en realidad era bastante ingenioso pues eso es lo que grita a veces el público cuando una gran estrella del kabuki hace su entrada en el escenario ¿acaso estás sugiriendo que yo tengo algo que ver con ese kimono tía? ¿por qué iba yo a hacer algo así? todo el mundo sabe que odias a mameja le respondió la tía odias a todas a las que les va mejor que a ti ¿me estás diciendo que debería tenerte mucho cariño solo porque eres la viva imagen del fracaso? basta ya dijo mamita ahora escúchame Hatsumono no pensarás que somos lo bastante estúpidas para creernos el cuento no permitiré este comportamiento en la hoquilla ni siquiera en ti respeto mucho a mameja no quiero oír que vuelve a suceder algo parecido en lo que respecta al kimono alguien tiene que pagarlo no sé lo que pasó anoche pero no hay discusión sobre quién agarraba el pincel la criada vio que la chica lo tenía en la mano así que será la chica la que pague dijo mamita y luego volvió a meterse la pipa en la boca entonces salió la abuela de la sala y ordenó a una criada que trajera la vara de bambú chío tiene demasiadas deudas dijo la tía no entiendo por qué tiene que pagar también las de Hatsumono ya hemos hablado suficiente sobre el asunto dijo la abuela la chica será azotada y tendrá que devolver el coste del kimono y no se hable más ¿dónde está la vara de bambú? yo misma la pegaré dijo la tía no vaya a ser que se te resientan los huesos otra vez abuela ven conmigo chío la tía esperó a que la criada trajera la vara y me condujo al patio estaba tan enfadada que tenía las aletas de la nariz más grandes de lo normal y los ojos parecían puños de tan salidos como estaban desde que había llegado a la hoquilla había tenido siempre mucho cuidado de no hacer nada que me pudiera costar una paliza de pronto me entró mucho calor y se me empezaron a borrar las losas que estaba pisando pero en lugar de pegarme la tía dejó la vara contra la pared del almacén y luego se acercó a mí y me dijo sin alzar apenas la voz qué le has hecho a Hatsumono está decidida a acabar contigo tiene que haber alguna razón y quiero conocerla le juro tía que siempre me ha tratado así desde que llegué ni siquiera sé que le he hecho para que se porte así conmigo puede que la abuela diga que Hatsumono es tonta pero créeme Hatsumono no es ninguna tonta si quiere destruirte lo hará tienes que dejar de hacer lo que quiera que haces para enfadarla tanto no hago nada tía se lo prometo no debes fiarte de ella ni siquiera cuando te parezca que trata de ayudarte ya te ha cargado con una deuda tan grande que puede que no llegues a devolverla nunca no entiendo qué deuda la bromita de Hatsumono con ese kimono te va a costar a ti más dinero del que puedas llegar a imaginar esa es la deuda pero cómo voy a pagarla cuando empieces a trabajar de geisha se lo devolverás a la oquilla junto con el resto de las deudas que hayas ido acumulando tus comidas la escuela y el médico si te pones enferma lo pagarás todo ¿por qué crees que mamita pasa tanto tiempo en su cuarto apuntando cifras en sus dietarios? pagarás a la oquilla incluso el dinero de tu compra durante los meses que llevaba pasados en Gion alguna vez sin duda me había imaginado que algún dinero debió de haber cambiado de manos antes de que Satsú y yo fuéramos sacadas de nuestra casa a menudo pensaba en aquella conversación entre el señor Tanaka y mi padre que había oído por casualidad y en lo que había dicho doña Fuguillas de que Satsú y yo éramos aptas me preguntaba horrorizada si el señor Tanaka habría sacado algún dinero por ayudar a vendernos y cuánto había costado pero nunca había imaginado que tendría que devolverlo no habrás terminado de pagar hasta que no hayas pasado un largo tiempo de Geisha continuó y nunca pagarás si fracasas como me pasó a mí es así como quieres pasar tu futuro en ese momento me importaba bastante poco lo que pasara con mi futuro si quieres echar a perder tu vida en Gion hay una docena de maneras de hacerlo dijo la tía puedes intentar huir una vez que lo intentes mamita considerará que eres una mala inversión y no querrá poner más dinero en alguien que puede desaparecer en cualquier momento eso significaría el fin de tus lecciones y no se puede ser Geisha sin aprender lo necesario para serlo o puedes ganarte la animadversión de tus maestras de modo que no te presten la ayuda que necesitas o puede que al crecer te pongas fea como me pasó a mí yo no era una criatura tan poco atractiva cuando la abuela me compró a mis padres pero no salí bien y la abuela siempre me odió por ello una vez me pegó tanto por algo que había hecho que me rompió una cadera entonces tuve que dejar de ser Geisha por eso te voy a pegar yo antes que dejar que la abuela te ponga las manos encima me condujo a la pasarela y me dijo que me echara boca abajo no me importaba que me pegara o no me parecía que nada podría empeorar mi situación cada vez que mi cuerpo se sacudía con el golpe de la vara yo gritaba lo más alto que me atrevía y me imaginaba la linda cara de Hatsumono sonriendo encima de mí cuando terminó de pegarme la tía me dejó allí sola llorando la pasarela no tardó en temblar con los pasos de alguien y me senté y vi a Hatsumono de pie a mi lado Chío te agradecería que te apartaras de mi camino me prometió que me diría dónde podría encontrar a mi hermana Hatsumono le dije eso te prometí se inclinó para poner su cara a la altura de la mía pensé que me iba a decir que todavía no había hecho bastante que cuando pensara en algo que yo pudiera hacer me lo diría pero no sucedió así tu hermana está en Yorouya que se llama Tatsuyo me dijo en el distrito de Miyagawa al sur de Gion cuando terminó de hablar me dio un puntapié y yo salté de la pasarela y me quité de en medio de la pasarela hit de la pasarela Gracias.